Hola a todos los saltamontes, bienvenido a otro video más de Chile Gamers, el canal de todos los saltamontes Y ahí les dejo un videito con la pantalla de carga del Unreal Engine 4 O sea, ustedes cuando vayan a jugar y le aparezca esta pantallita, pues adentro Significa que ustedes ya pueden jugar Unreal Engine 4 Sí, esa es como la bienvenida de Unreal Engine 4 Bueno, señores, hoy día les dejo la presentación o las notas del parche de Unreal Engine 4 Que diría que son bastante información, hay hartos eventos, mini eventos y de todo Así que vamos a partir ya, a explicar todo lo que se viene para Unreal Engine 4 Y lo primero que nada son los eventos, ya voy a explicar los eventos y después les voy a comentar los datos de las notas del Unreal Engine 4 Las partes más técnicas ya Bueno, traigan su bebida, su juguito, su postre o cualquier cosita que quieran Mientras les doy la información de todas las notas del parche Vamos partiendo por lo primero que nada Por lo primero, ya El Calf Storms, ya Este famoso evento que llama la atención a todos los jugadores que están recién partiendo en Legends All O a los que ya tienen sus cuentas y quieren mejorarlas o sus altas, ya Este evento es bastante bueno Bastante Decente Van a quedar equipados de una forma Nunca antes vista Bueno, igual quedan bastante equipados Aquí quedan con Tornbreaker Stange 9 Que es un arma igual Un nivel bastante bueno Decente Y también le van a dar los accesorios de Silver Steel Eso también es algo que ahora se están vendiendo el accesorio igual super Por como 5000 de oro o algo así Así que El evento es bastante bueno Por decirlo de una forma, ya Este evento normalmente consiste siempre en cajitas Ya, en cajitas Son 12 cajitas en total Pero lo voy a explicar paso por paso O como está el orden de este evento O sea, como está el orden aquí Bueno, primero que nada Dice que son 12 cajas Ya Son dos A ver Hay dos ítems Que son Que están gratuitos En el F10 O en la tienda del Del juego Ya Que va a salir Supongo por cero de Homebook Coin O cero de N Coins Ya Y van a poder comprar estas dos cajitas En una cajita Viene esto Ya En la primera cajita Viene Calzone Armored Token Tombbreaker Vea por donde está en G1 Armory Asesorio Chess Armory Argumented Chess Armory Guild Square Gem Chess Y Armory Crystal Chess Ya Ahí vienen las armas Asesorio Gemas También Ya En la primera caja Ahí más abajito Lo voy a mostrar Más detalle Que lo que viene También En la segunda caja Vienen todos los Soul Ships Los Tomb Break Ya Que son Soul Ships Bastante decentito Igual Del stand G1 Al 8 Ya está el set completo Que son 8 piezas Eh Después Ahí voy a traducir esto en español Claro Esto está disponible Solamente Uno por cuenta Así que Elijan Eh Con Sabiamente Qué personaje Quieren subir Es uno por cuenta Así que Elijan dentro de la cuenta Qué personaje Quieren subir Para que quede De forma decente Eh Claro Aquí Cofre de armaduría Cofre de armaduría Cofre de armaduría Cofre de armaduría De abertura De la etapa 1 Proporcionar Los siguientes elementos Claro Miren Siempre que abren un cofre Ya Le va a salir 8 Con Con el Con el Con el nivel Ya Por ejemplo Si abrimos el 1 Bueno Si abrimos este Que este Como el comienzo Le va a salir Eh Una caja De nivel 1 Ya Que se ocupará La llave 1 Después Para abrir la 2 O sea Al abrir la 1 Le salen Estos materiales Ya Que va a ser Que va a ser Para Y después Le va a salir Otra caja Con Estánge 2 Ya Después Cuando abre la estánge 2 Le va a salir una caja Estánge 3 Cuando abre la estánge 3 Va a salir una caja Estánge 4 Nivel 4 Y así Sucesivamente Hasta llegar a la última Que es la 2 Para abrir estas cajas Necesitan una llave Ya Esas llavecitas Se van a ir recolectando En las dungeons En varios materiales Aquí lo voy a explicar Bueno Aquí Aquí hace un resumen De todo Lo que llevan Las cajas Ya O sea Si usted recolecta Las 12 cajas Va a recibir Todo esto que está aquí Todo Si usted abre Todas las cajas Van a recibir Todas estas recompensas Ya Este es el total De las recompensas Al abrir las 12 cajas Así que igual Son bastantes cositas Experiencia Tenemos gemas Para mascota Fusion power Ya el polvito Para mejorar Los soul shell El critical shell Esto que aumenta El crítico Ya de su soul shell Esto para mejorar El unity rank Los hammer Para abrir Los slots De las armas Para la joyería Experience and charm Bueno Para experiencia El gear El gear El neglaje Ya El talismán Hay diferentes niveles De talismán Porque tiene Un nivel de talismán Al comienzo Y despete De los materiales Para subir el talismán Así que no se gasten Los materiales Otra cosa Que les van a dar Que les van a dar Porque les van a dar Los materiales Justo para mejorar Tal asesorio Ya El neglaje Power potential Que son joyerías Para mejorar El sistema compuesto Ya Compound Compound Que se llama Y eso Y aquí Están la parte Donde salen Los materiales Para mejorar Por cada joya O sea Por cada Por cada llave Del siguiente nivel Te van a pedir Por ejemplo Aquí bueno Claro La llave de nivel 2 Ya Entonces la nivel La caja de nivel 1 Tiene que esperar La 18 horas Para abrirla Creo que no le va a pedir Para la primera caja No le va a pedir Llave Ya entonces De la caja 2 Para adelante Le van a pedir 400 Martial remands Ya Los martial remands Se los van a dar En todo esto Aquí Aquí Es toda la parte Donde tienen Los martial remands Ya En Dali Challenger Al completar 4 Le van a dar 40 Al día Por día 40 Si completan Las 4 diarias Semanales Se le van a dar 50 Al completar 4 semanales En solo dungeon Ya En esta solo dungeon Le van a dar 30 Y en la última Solo dungeon Le van a dar 50 Dungeon heroicas Ya Todas las dungeon Ya Bueno De aquí para arriba Le van a dar 50 Tienen que tomar Las quests Por si acaso En estas de acá Aquí Aquí no se toman Quests Ni en diarias Semanales Pero en las En la otra Si Ahí en F8 Usted sabe Que le sale un monito Al comienzo Y tiene que aceptar La quest O si no No le va a dar A los martial Bueno Y en la última Forest of Echoes Forest of Echoes Bueno Echoes No se Como se pronuncia eso Que esta sería La Creo que La última dungeon Va que raro Que esté tan poco Bueno Que está fácil Y en modo Normal No estoy seguro Porque está tan poca Mejor va a ser fácil Bueno Ahí todavía No estoy claro Todavía Como va a funcionar Esta dungeon Pero bueno Solamente le da 20 Que es bastante poco Ya va a ser Una de las Dungeons Más complicadas Eh Más que raro Pues que dará Tampoco Bueno Bueno No se Hay que verlo En el jueves Eh Y aquí En Raids Ya Completando La Troven Oblivion Y Midnight Esquital Plain Le va a dar 40 Ya cada una De esas En Batalla de facciones Eh Le van a dar 20 En Boss El Coldrack Le va a dar 30 Y en zona de Primer World Que se llama La zona de Farmeo Ya donde salen Las medallitas Le van a dar 5 De cada una Ya Ahí tienen Son 4 quests Bueno son 5 quests En total Y Cada vez que completan Una quest En Primer World Le van a dar 5 Eh Martial Revan Ya Bueno Aquí Esto es la idea Que vayan juntando Todos estos materiales Y tienen 18 horas Bueno no tienen En realidad 18 horas Sino que Lo ideal es hacerlo En 18 horas Para abrir las cajas Pero La ventaja De este evento Como son 12 cajas En total Entonces tienen El mes O lo que dura El evento Para abrir Las 12 cajas Ya El evento Si se sale La fecha arriba Dice Eh Empieza El septiembre 8 Y termina El 6 de octubre Ya Bueno los periodos De recompensa Terminan el 9 de noviembre Eh No las recompensas De los materiales Los materiales Los Martial Revan Solamente Duran hasta el Hasta el ¿Cómo se llama? Hasta el 6 de octubre Ya por si acaso Acá dice que Los periodos de recompensa Por ejemplo Si a ustedes le quedaron materiales Y quieren Comprar Algunas Algunas cosas Del Dragon Express Ahí lo pueden Engajear hasta el Hasta la fecha Que sale de la recompensa Ya que siempre un mes Después Siempre Nos eliminan Los materiales Ya Le da un mes Para que ustedes Puedan comprarlos Seguir comprando Cosas de la De la tienda Eso normalmente Funciona cuando quieren Comprar Pet Pack Sacred Vial Entonces ustedes Van juntando Una cantidad Y lo dejan Para el Para el otro mes Y van sacando Lo semanal Porque los Pet Pack Y los Sacred Vial Se van sacando semanal Ya Entonces ahí Guardan esa cantidad De materiales Para poder canjear Esto semanalmente Y así Tienen un mes Más de Material Más el mes Más el mes Actual del evento Es más o menos Complicado Explicárselo Desde Desde esta perspectiva Por eso yo siempre Hago dos Notas del Parch Para que una Lo vean en el juego Y otra Lo vean desde acá Una causa es la teoría Y la otra es la práctica Como se podría decir Ya Bueno Sigamos con estas Notas del Parch Ya Bueno aquí Ya estarían claros Donde salen Todos los Martial Token Donde lo pueden sacar O farmear Por decirlo de una forma Después está el Dragon Express Ya Bueno en el Dragon Express Pueden comprar la llave Con los Martial Token Obtenidos De la Raid Dungeon Y toda esta parte Ya Como les dije Son 400 Martial Rayman Por llaves Ya Así que Es lógico eso Que bueno Van calculando Hay calculadora 400 Por 12 Ya Serían 4800 Martial Token Que pueden sacar Diarios Para decirlo De una forma práctica A ver más Esto es lo que yo saco Con esta forma Ya Aquí yo hago Normalmente Siempre hago 1 2 3 4 Ya Más 200 Ya no las hago Right Pongámosle Una de esas Y hago Normalmente Más o menos Como 320 Al día Ya Eso es más o menos Lo que yo saco Porque aquí Claro Aquí te dice Todas las Dungeons Pero yo no las hago Todas Ya Las Daily Hay que contar Las Daily Algunas que se pueden Algunas que Que hago yo Alguna solo Dungeon También que puedo hacer Una Hago una Que puedo hacer yo Yo normalmente Aquí hago estas 4 Ya Lo que es lo común En raids No sé Puede hacer una Al mes de esta Eso tampoco lo cuento Porque son semanales Entonces igual Esto solamente 320 Aproximadamente Que pueden sacar Al día Ya Sin contar Las raids Que son las otras Semanales Ya Entre solo Dungeon Dungeon Y Daily Shining Ya 320 300 Más o menos Lo que pueden sacar Tengan en cuenta Que si ustedes dicen Chucha Yo estoy recién partiendo Mi PJ es nuevo Y todo Bueno tengan en cuenta Que les van a dar Dos cajas al comienzo Y esas dos cajas Ya las van a dar De una forma Más o menos Decentita Para hacer Varias Dungeons Ya Bueno No van a hacer Aquí Se podrían pasar Algunas Yo creo que Diario Podrían sacar Un 200 A 250 Ya Así que En dos días Pueden juntar Las 400 Y tengan en cuenta Que tienen plazo Casi como Tres semanas Más o menos Septiembre 8 Ya Ahí tienen A ver 8 No pues ahí Tienen más de 3 semanas 1, 2, 3 3 Claro Tendrían Sí Casi el mes Casi el mes Así que En 12 días O sea Tienen 12 cajas Tienen que juntar Los materiales Cada 2 días Ahí tendrían 12 24 Ya En 24 Así que Tienen que ser Lo que tienen que juntar Ustedes Serían 400 En 2 días Como mínimo Ya Igual les daría Les quedaría Unos días Ahí de De Yapa Como Como 4 días Más Le quedarían Diyapa Aproximado Así que Esa es más o menos Su meta A los que están Recién partiendo Igual le va a ocupar Harto tiempo Pero igual Hay harta gente Cuando dura Estos eventos Siempre hay gente Haciendo dungeon Ya Hay más gente De lo normal Así que siempre Van a encontrar Parties De forma más rápida Ya Ahí tienen que contar Sin contar Los bonos De las semanales Que dan igual Subo en poco Son 50 Ya Las raids De como Trouble O'Brivion Que le van a dar 40 más Los muchachos También van a estar Haciendo Yo creo Midnight Skipital Que no es algo Que se hace muy común Pero para este evento Yo creo que se van a hacer Bastante En Midnight Skipital Ya Ahí esa quest Creo que pide Hasta el G3 Nomás del boss Así que van a poder Entrar varios Ya Sin necesidad De tener tanto AP El Coldrack Sale cada 4 horas Ya Lo pueden hacer Uno al día También Ahí tienen 30 Ya Aparte les da Las materiales Para subir Otras cosas Gema Y mascota El primer real Ahí va a ser Un poquito más complicado Porque ahí les pide Un poquito más de AP No sé si la podrán hacer Con Ahí no sé si la van a poder Hacer el primer real Un poquito más complicado Con el AP Que da al comienzo Las cajitas Bueno Sigamos Después está el otro evento Ya Que acá Aquí se les sobran Ustedes hicieron el evento Todo Y les sobran materiales Por ejemplo Lo van a poder Canjearla por Un material que se llama Armores Reman Ya Que por 50 Te da un Armores Reman También lo pueden comprar Con los Angle Pair Que estos materiales Se sacan cuando Ustedes van Cuando pescan Ya Se sacan estos materiales Los Angle Pair Cada vez que van pescando Así que pueden comprar 5 por día De los Angle Pair Y aquí Les va a dar Los premios Estos son los premios Que se canjean siempre En el Dragon Express Ya Por 100 Armores Reman Ya Que cada uno vale 50 Martial Remans Les pueden comprar Una Umbral Wind Ya 1 por cuenta 1 Octagonal Obsidian Ya 2 por cuenta Octagonal Garment Ya 2 por cuenta Sacred Vial 2 por cuenta 2 semanales 2 semanales Fusion Stone 3 por cuenta No Por carácter Por personaje Ya 3 por personaje Si ustedes tienen 3 personajes Pueden sacar 3 Por cada uno Ya Hedging Stone Brilliant Ascension Sparkling Stone Hummon Y experiencia Ya Eso no tiene el límite El resto de Ya Así que hay más menos Para que se hagan ideas Van a sacar Gemas Y unas alitas Ya Wind Con este sistema Eso es cuando les sobra Ya Ya una vez que Ustedes sacaron Todas las llaves Y lo que les sobra Lo ocupan En esto de acá abajo Y Los Martial Remans Los materiales Que les quedan Y termina el evento Los pueden canjear Un mes más Así que pueden sacar Seguir sacando Sacred Vial O Pet Pack Ya Si les quedaron más Martial Remans Así que si Por ejemplo No sé Les quedaron 100 Así que pueden sacar No sé Sacred Vial O Pet Pack Y después la otra semana Van sacando Van sacando Hasta el término Por completo De los materiales Espero que se entienda Un poquito esto Como les comento Siempre quedan Materiales De eventos De un mes a 8 Ya Por ejemplo Empieza este evento Y el evento pasado Todavía puedo ocupar Los materiales del evento pasado En el evento actual Ya Por el Como ustedes saben Que cada un mes Más menos los eventos Así que Hagan una idea Entonces le quedan materiales Y pueden seguir Comprando cosas Por ejemplo De vez de tener Dos Pet Pack Pueden sacar Cuatro diarios Con el evento anterior Y con el evento actual Ya Otro subbonus Ya dice que el arma Del Turnbreaker Para mejorar La de estange 1 al 9 Va a salir solamente 10 de plata Ya Por upgrade Por mejora Aquí vamos a traducir esto Por último Dado que lleva tiempo Completar el evento Para los jugadores Que se unirán tarde Ofrecemos paquete de llaves De la armería En la tienda El 24 de septiembre Claro Van a poner Comprar llaves Con Humble Coins Ya Ya Así que Igual ahí Para que tengan en cuenta Y también con N Coins Así que igual Les dan una cantidad De llaves Creo que son Un pack de cuatro llaves De la 1 De la 2 A la 4 De la 2 A la 5 Y así Lo sencillamente Más o menos así Fue la última vez Arena del alma Ya Esta es la arena De Solo Dungeon Es una nueva Solo Dungeon Que es como Una especie de evento Que va a durar Creo que Son dos temporadas Que va a durar Hasta el 10 Hasta el 10 De No Al 6 de octubre Lo que dura El evento anterior Así que son dos temporadas En lo que dura El 8 de septiembre Hasta el 6 de octubre Ya Se llama Arena del alma Bueno ahí dice De hecho No me había No me había fijado Del 8 de septiembre Al 6 de octubre Dura Dice el nuevo maestro Han entrenado Un nuevo régimen De entrenamiento Para poner a prueba Tu habilidad De común Este Entrenamiento Tiene lugar En las arenas Sol Arena Donde se reinventa Ya la weá Y toda la calle La espada La cámara Conquita Todo el desafío Diario Y encuentra Ya la haramón Y entra Sol Arena A través del Pulse Pulse Gates Fuerza del interior Recompensa 5 grandes Posión a la fortuna Dice como Una mamorra De evento Solidario Lucharás Contra el Iron Conquer De Season Keeps De 4 rondas Y cada ronda Será más difícil Cuando derretes Al primer Iron Conquer El tiempo Que te llevo De derrotar Las 3 rondas Restantes Se registrará Y estará disponible Las clasificaciones De Sol Arena Al día siguiente Las recompensas Para Sol Arena De piedras Son Transformation Fichas Intrépidas Y Conquistas Piedras de transformación Bueno aquí Lo vamos a traducir Esto Al inglés Ya Transformation Stone Y Fairless Token And Conquist Token Ya Esas son Las recompensas Y esto va por ranking Como ahí decía El primer boss Si ustedes matan Al primero Claro Creo que les va a contar La quest Ya La quest le cuenta Creo para matar Al primero Y si ustedes matan Al Segundo Tercero Y cuarto Esos son los que rigen En el En el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me fue La palabra Los que ganan El ranking Ya Los que ganan El ranking Bueno el ranking Es claro Siempre el que se demora El que entre menos Se demora en matar Más Más nivel de ranking Sube Ya Así que entre más AP tiene Y ustedes se dan el tiempo De matarlo Mejor Ya Creo que esto es repetible Esta quest la pueden repetir Tantas veces como quieran Así que Ahí El ¿Cómo se llama? Ahí va registrando Si ustedes No sé Mejoraron el arma Algo Y la quieren volver a hacer Para subir un poco el ranking Ahí la pueden repetir Ya Acá está el Wicked Rank Y el Y los premios Ya Si ustedes quedan En el ranking Entre Entre mil uno Y tres mil Ya En ese ranking Le dan cinco Perle stocker Ya Así que en el rango Dosciento uno Al cien Le van a dar Diez Así que en el rango Ciento uno Al dosciento Le van a dar diez Y así Sucesivamente Diez Quince Veinte 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 Treinta Treinta Ya Sigamos Después Por season O sea por temporada Son dos temporadas Ya Aquí temporada uno Empieza el ocho Del nueve Ya Y termina el veintidós Del nueve La temporada dos Empieza el veintidós Del nueve Y termina el seis Del diez Ya Esa sería más o menos La temporada De este evento Ya Las medallas Semanales Son estas Estoy igual Un poquito Confuso Cuando pasa Por ejemplo Una semana Le van a dar Cada semana Le van a dar Esta Son como cuatro semanas Más o menos Le van a dar Estas medallas Ya Estas son las medallas Semanales We clear Ya El rango We Y la de temporada Son dos nomás Son dos temporadas Así que Le van a dar Estas otras medallas Ya Le van a dar Los friendly tokens Que son semanales Y los conquest tokens Que son Por temporada Ya Son dos temporadas Más weas Que tener en el inventario Esta wea Ocupa inventario Y aquí están Los premios Que le van a dar Por las medallas Ya Ah Esto es lo achievement No lo achievement A ver No Esperen Esperen un rato De que todos Para desbloquear Logros especiales Claro Ahí está Mira Ahí están los materiales Ya Aquí Esta wea No sé Qué es lo que son Esto no sé Qué es lo que Ya Estoy medio Cachudo con eso Creo que son Archivement Pero no sé Qué es lo que dan Y creo que Explica más abajo Parece Bueno Bueno lo que van a poder Comprar es Homebone Quick Charm Homebone Queen Charm Con 14 Fairless Token Van a comprar Cybernetic Illusion Bebon Chess Ya esta es una Skin para el arma Estos son unas Salas Ya con 3 Fairless Token La ilusión Del arma Son con 14 Fairless Token Tendrían que quedar En el No sé En el rango 210 O 100 Como mínimo Dos veces La semana Para que tengan Eso También le alcanza Aquí Si queda en el Último ranking Bueno Dentro de los 3000 Porque si queda Fuera de los 3000 Tampoco le dan Algo Así que le daría 5 Son 4 Ahí tendrían 20 Así que igual Podrían Comprarse la Cajita La ilusión Del arma O las Salitas También Ya Esto como les Dije Aquí vamos A leer Porque no estoy Seguro Que lo que Esto de los Iron Conquer Cápsulas Iron Champion Cápsulas Iron Contender Cápsulas Iron Challenger Cápsulas Iron Copeter Son Archivemen Pero no sé Que lo que dan A ver Veamos Al Evento Al final del Evento Solarena Del 6 de Octubre Y dos Equios Que usaron Las cápsulas Del evento Para devolver Los logros Del evento Recibirán Una medalla Especial Y un Marco De personaje Especial Según El Logro El Icono De Medalla Especial Se Mostrará Delante De Tu Nombre En El Chat Del Juego Y El Marco Del Personaje Especial Se Mostrará Alrededor Del Icono Del Personaje En La Parte Superior Del Vestíbulo De La Mazmorra O Campo De Batalla F8 Interesante Ahí no sé Cómo Será Eso Yo creo Que lo voy a Mostrar Después Cuando Se Vaya Mientras Avancemos En El Juego Vamos Mostrar Esto Porque En Realidad Interesante Es Como Un Especie Esquina Algo Así Y Un Título Mejor El Título Ese Lo Mismo Que Dice Ahí Pero Lo Que Del Lo Del Marco De Personaje Especial Es Me Que Ocachú Dice A Ver Leamos De No Al Final Del Evento Solarena Todos Los Que Usaron La Cosa Del Evento Para De De Los Logros Del Evento Recibirá Una Medalla Especial Y Un Logro El Ícono De Medalla Especial Se Mostrará Delante De Tu Nombre En El Chat Del Juego Ya Delante De Tu Nombre Eso Es Parecido Cuando Ustedes Salen Ganadores De Que Están El Ranking Oro De Arena Ahí Le sale Una Medallita Y Creo Que Va A Ser Algo Parecido Como Es Se Mostrará Y El Marco Del Personaje Especial Se Mostrará Alrededor Del Ícono Del Personaje Del Ícono Del Personaje En La Parte Superior Del Vestíbulo De Las Más 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 Interesante Ah Interesante Eso Ahí Lo Vamos A ir Viendo En El Juego Y Se Lo Voy A Mostrará Eso Voy A ver Cómo Da Resultado Eso Si Es Bonito No Es Bonito Igual Son Fichas De Conquest Token Ya Que Justamente Son Las Que Salen Por Temporada O sea O pueden Obtener Cuatro Ya Si están En el Final Del Ranking O Seis Si están Entre Los Primeros Mil O Los Primeros Ocho Igual Está Complicado Porque Dice Está Uno Por Carácter Está Limitado Uno Por Carácter Pero Para Sacar Este Es Complicado El Iron Conqueror Capsule Ya Entonces Para Atacar Ese Logro El Mejor Tendrían Que Quedar Entre Los Primeros Veinte Ya Entre Las Dos Temporadas Esta Temporada Y La Otra Temporada Para Que Puedan Obtener Eso Claro Y La Otra Temporada Y O Si No Para Postular Por La Champion Tendrían Que Quedar Entre Uno De Los Mejores Cien Ya Ya En Las Dos Temporadas Y Para La Para Challenger O sea Para Contender El De Seis Tendrían Que Quedar Entre Los Mejores Mil Ya En Las Dos Temporadas Y Y Iron Challenger Tendrían Que Quedar Entre Los Mejores 3000 Y El Iron Conquer Capsules Ahí No Estoy Seguro Porque Da Uno Solo Bueno Una Sola Ves Que Quede Entre Los Mejores 3000 Basta Y Sobre Bueno Hay más o menos Lo que se entiende Ya Ya Eso Sería Lo de La Solo Dungeon Que se ve bastante Interesante Esto Me llamó la atención Del nombre especial Del carácter Y para que se vea Diferente Sería bueno Alguna skin Diferente Algo Algo nuevo Para Para ver en el juego Ya que estamos Aburridos de ver La misma Guaya Eventos De mejora De piedra Antigua Bueno En inglés Mejor suena Más bonito Daily Challenger Bonus Reward Event Dice En otros Ya Aquí Esto Igual Entretenido Estos Son Otros Eventos Dice Por tiempo Limitado Puedes Usar Las Etrial Vías Para Adquirir Piedras De Espectros Ancestrales Despierta Dice Cambia Una Piedra De Esplendor Legendaria Despiertas Viales Eterio Y Oro En Tober Tras De Cancha Compone Una Piedra De Esplendor Legendaria Despierta Lacesal O Cambia Una A ver Espera Un rato Avocating Ancine Splendor Stone A ver Veamos Creo que Estas son Las Del Para El Sistema Unity Rank Veamos Creo que Le hicieron Una Rebaja Es que Mucha Información Ustedes Me Dicen Bueno Y Es mucha Información Son Tantas Cosas Que Salen En El Juego Acima No Estoy Ni Loggeado Esplendor Estrón Aguagin Ancine Esplendor Estrón Todos Creo que Estas Son Las Estas Son Las Pedras Legendarias Las Van A Cambiar El Precio Por Tiempo Limitado Estas Son Las Del Unity Rank Ya Se Acuerdan Esas Que Salieron Legendarias Como Media Morada Y Dorada Ya Que Son Los Últimos Ítems Del Sistema De Unity Rank Ya Creo que Les Van Hacer Una Rebaja Uno Por Uno Por Oro O sea Uno Por Un Sac Es Que Muy Barato Claro Igual Random Entonces Tendrían Que Tener Uno Dorado De Los Suyos Canjearlo Por Uno De Esto Más Oro Y Le Saldría Uno Al Random Ya Igual No Es Malo Yo Después Me voy a Explicar Esto En El Juego Porque Es Algo Como Un Poquito Complicado Explicarlo Aquí Ya Pero Voy a Revisar Esto En El Juego Porque Igual Está Bueno Está Bueno Por Eteral Vials Ahí van A subir De Precio Eteral Vials Está Bueno Está Bueno Ahí Yo Los Dejo Ahí Como Les Digo Siempre Pongo La No Del Parche Justamente Por Esto Mismo La Hago En La Parte Teórica Que Esto Ya Se Lo En La Teoría Y Después Se Lo Muestro En El Juego Igual Tenemos Mañana 12 Hora Para Que Vean Mis Videos Así Que Vayan Revisando Todos 12 Horas De las 8 De la Mañana Hasta las Tienen Harto Tiempo Ya Bueno De Ya Después Del Juego Como Siempre Yo Entro Al Juego Reviso Y Voy Viendo De Forma Práctica Todos Los Eventos Que Le Mostré Acá Hago Este Mismo Repaso Igual Una Paja Hacer Todo Esto Pero Igual Ya Vamos A explicar Esto Esto Igual Entretenido Si Se Fijan Esta Parte De La Bonificación De Desafío Diario Se Agrega Otro Espacio De Personaje Con Un ¿Qué es lo que es esto? Esto es por ejemplo Cuando usted hace las diarias Ya Las Daily Challenger Si completan Cuatro Dungeon Diarias Van a poder Les van a dar Un Additional Slot Voucher Ya Un Slot Adicional Un Slot Adicional Ya Si no tienen Espacio Más Personaje O no quieren Eliminar El personaje Que tienen Todo Lo pueden Adquirir De esta Forma Dice Que esto Se Se entregará En la mantención Del 22 De septiembre Así que tienen Del 8 Hasta el 22 De septiembre O sea Dos semanas Para completar Cuatro Dungeon Diarias Son seguidas Por si acaso Son seguidas Hoy día Completan Cuatro Mañana Completan Cuatro Pasada Mañana Completan Cuatro Y así Hasta que Hagan las Cuatro Dungeon Seguida Por Cuatro Días Cuatro Dungeon Seguidas Por cuatro Me ha complicado O sea Tienen que Completar Si Esa es la Wea Tienen que Completar Cuatro Dungeons Diarias Hacer cuatro Dungeons Diarias Por cuatro Días De corrido Eso es Cuatro Días De corrido No es que Hoy día Hacen las Cuatro Y mañana Paso Mañana Hacen las Otras Cuatro No Tienen que Ser De corrido Por si acaso Y aquí Otro Mini Evento También Que les Digo Yo Allá Cuando Ustedes Ocupan La llave De Estanje 6 Para Abrir Una Caja De Nivel 7 Ya Le va A dar Un Alteration Voucher Ya Que Esto Se va A entregar El 6 De Octubre Ya Cuando Ahí Dice Cuando Uses Tu llave De Armería Etapa 6 Y Adquiere El Cofre De Armería Etapa 7 Del Evento Llamados Las Armas Te Enviaríamos Un Coupon Alteración De Personaje Ya Para El 6 De Octubre Así Que En Teoría Lo Darían Un Adicional Slot Voucher Ya Un Slot Adicional Para Crear Un Personaje Más Gratis Y Un Voucher Para Alterar Tu Personaje También Gratis Ya Especial Logic Event Aquí Igual Esto Otro Mini Evento Dice Recoge 6 Estrellas Guías 10 Para Miembros Premium Cuando Inicia Sesión Del Juego Y O Ten Recompensa De Inicia Sesión De Una Hora Si Usted Está Conectado Una Hora Ya Hay Los Daily Daily Perk Hay Los Eventos Ya Hay Una Especie De Reloj De Arena Que Cuando Ustedes Se Conectan Una Cantina De Tiempo Le Va Dar Premios Ya Entonces Al estar Conectado Una Hora En El Juego Le Va Dar Esta Estrellita Ya Así Que Claro Si Tienen Todo Si Se Pueden Conectar Una Una Hora Al Día Le Van A Dar 6 Para Para Usarios No Premium Y 10 Para Usarios Premium Son Estrellitas Dice A Ver Claro Guild Wind Star Hombrecito Buen Siempre Le Uno Por Semana Uno Por Semana Ya Un Pep Path Ya Un Heavy Gold Chess Una Cajita De Oro 10 Fusion Stone Bundle Hoy No Es Malo 10 Fusion Stone Bundles Ya Por 3 De Estrellita Un Wonder Ascension Stone Chess Ya 55 Estas Son Las Doras También Las Stone Chess Estos Son Para Lunity Rank Ya Aparte Del Van A Tener La Opción También De Sacar 55 Así Que Si Son Premium Les Da 10 Por 10 Así Que Tienen Como 20 Tienen Para 200 Estrellitas Y Pueden Sacar Una Semana No Es Malo Eso Sería Todo Lo Que Son De Los Eventos Ahora Me Falta La Parte Técnica Vamos Con Vamos Y Unreal Engine Ya Vamos 36 Minutos Esta Voy a Caer Más Larga Bueno Ya Expliqué Los Eventos Todos Los Eventos Están Explicados Ya Ahora Esto es Lo que Existe Gráficos Actualizados Y mejor Optimización Del Juego Junto Con Nuevo Lanzamiento De Contenido Con La Atualización Unreal Engine 4 El 8 De Setembre La Nota El Parche Ahora También La Puedes Leer Mañana Pero Vean Mi Video Así Más Práctico Yo Les voy Mostrando Aquí Cómo Ver Toda La Actualización El Maestro Doble Hoja También El Número Máximo Espacio Para Personaje Aumentado De 13 A 14 Ya Disponirle Una Nueva Mamorra Para 4 Jugadores Forest Of Hecho 2 Hecho Es Todas Las Próximas Mamorras Serán De 4 Jugadores Mientras Que El Asistente Permanacerán Como De 6 Jugadores Ya Ah Ya Claro Todas Las Mamorras Antiguas Que Eran De 6 Van A Caer En 6 Y Las Mamorras Que Vengan De Aquí Por Delante Van A Ser De 4 Ya Te Disponirle 4 Nueva Eventos Que Les mostré En Antes Nueva Asesoría Disponible Guante Y Cinturón Ya Se Han Actualizado La Interface De Usuero Del Juego Se Han Renovado Los Ajustes Preestablecidos Del Personaje Se Redujo El Costo De Expandir El Inventario Si Estaba Bueno Esta Wea Hace Rato Ya Que Ustedes Pueden Ver Las Recompensas Que Le Dan Se Han Cambiado Las Recompensas Ahí No Se Dice Todas O Algunas Ahí No Especifica Cual Dungeon Ya Los NPCs Se Han Reequilibrado Debido A Los Nuevos Modos De Dificultad Fácil Normal Y Difícil Ya Vamos Partiendo General Nuevo Logro Disponible Ya Estos Son Los Logros Para La Nueva Dungeon De Título Aquí Están Los Títulos En Inglés Ya Esas Capsulitas Que Les Comentaba Yo Son Capsulitas Que Se Consumen Al Consumirlos Le Va De Volgar Un Título Ya Que Ahí Sale Iron Competitor Iron Challenger Iron Contender Iron Champion Iron Conker Ya Ahí Están Los Puntos De Achievement De Logro Ya Que Aumenta Por 10 Aquí También Les Dan Los Títulos Dream Killer Si Matan Al Kumi O Al Último En Dificultad Difícil Y El Power Neighbor El Título De Power Neighbor Si Lo Matan En Dificultad Difícil Antes De Siete Minutos Asesino De Sueños El Oso No Tiene Traducción Power Neighbor No Se Que Voy Hacer Bueno Este Después Lo Investigo Archivemen New Clases Dual Ya Aquí La nueva Clase También Tiene Archivemen Nuevo Claro Como Nueva Clase Era Lógico Ahí Están Todos Los Archivemen O Los Logros Ya Ahí Para que Lo Vean Reward Looking Dumpling Sonji Heroico Free Charm Fondra Yuki Pura Juego Bueno Ahí Tienen Todos Los Los Logros Y Las Recompensas Que No Es malo Pero Una Mía Es la Recompensa No Importa Y Ahí Están Los Puntos También Que Les Da Por Desbloquear Esa Recompensa Todo 10 10 Nueva Nueva Colección Más 12 De Crítico Y Más 300 De HP Si Completan El Set De La Nueva Dungeon De 4 Las Foss Fire Stole Y Foss Fire Cat Adornament Esto Es ropa Si Completan El Set De Esta Ropa Obtienen Más 13 De Crítico Más 300 HP Daily Challenger Ha Cambiado Ya Ahora Se va A Recompensar Por 3 Por 4 Y Por 5 Ya No Por 7 Ahí Redujo Los requisitos Para La Recompensa De 7 Van A Ser Hasta 5 Nomás Entonces Para 3 4 Y 5 Ya Van A Resumir Un Poquito Las Cantidades De Requerimientos Ya No Van A Ser 7 Igual Es Bueno Eso Bueno Daily Challenger Update Es Velo Disculpen Me dio sueño Me puse a bostezar Disculpen Que como esta Wea Tan larga Bueno Ya La siguiente Lista Esto es El desafío Dereo Es actualizado De la siguiente Manera Dice Día Lunes Para el día Lunes Pablo Hon Walking In Mare Bad Karma Ya Estos son Nombres De las Quests Ya Que les va A pedir Por ejemplo Ustedes saben Que al Completar Cierta Cantidad De Quests Diarias Por ejemplo No solamente Les complementan Las quests Diarias También Hay Por ejemplo Machine Tower Que también Se las Complementa Como una Diaria Hay Otra Parte En Nuestro Que no me acuerdo El nombre Ahora Entonces Aquí Son los requisitos Por ejemplo En Dragon Slides Si hacen Dragon Slides Ya Les va a contar Como una Quest Diaria Ya Si ganan En Beluga Lagoon También se lo cuenta Como diario Ya Si ganan Un Tag Match En la Quest De Tag Match Si ganan Tres veces En arena Creo que Esta Quest Se desbloquea También Les Les marca Como uno Diario Ya El Bad Karma No me acuerdo Que lo que era Beluga Lagoon Si pasas En Beluga Lagoon Si ganan Una Si ganan Un Battle Grown También se los Cuenta Y bueno Aquí Ustedes tienen que ver Porque no me acuerdo De todas De todas Las Quest No me sé Todas De memoria Pero ahí Estos son los Requerimientos Entonces no es Necesario Que hagan Las Dungeons Para completar Los 5 desafíos Diarios Ya Aquí hay Hay arena El Dragon Slider El Battle Grown Ya Y otra Solo Dungeons Que pueden hacer Para que le Complete The Following Daily Quest As Bad Updates Bueno ahí Le cambió El premio El oro Por completar Las 3 desafíos Diarios En modo difícil Ya Aquí Esto es para Modo difícil También hay Recompensa Por completar 3 La recompensa De la siguiente Dungeon Ha sido Actualizado Spectral Trin Mentor Emblema Mentor Emblema Spectral Emblema Por 2 Ahí no sé Cuántas daba antes Así que ustedes Tienen que ver ahí Ya Al hacer la Dungeon Ahí dice que les Cambia la cantidad De emblemas Por 2 Por 2 Ahí no sé Cuántas daba antes No sé si daba 1 O daba 3 No sé Dice que se ha actualizado De Cyclone Zundering Ahí van a dar 2 emblemas Está bueno esto De no Ancy Claro Se multiplicó Creo que ahora Antes daban 1 Ahora dan 2 Eso No es malo No es malo Ya Estas son las Solo Dungeon Las recompensas De Solo Dungeon Ya De Spectral Trimmy Que es la última Solo Dungeon Cyclone Zundering Y Den of Ancy Wackling Challenger También se completa Antes era Los 7 Tenía que completar Los 7 Para que le diera El último premio Ahora solamente Son 6 Ya ahí están Los premios La siguiente Quest semanal Ha sido actualizada Favor Unfortune 1 de Gol Experiencia Reputación No me acuerdo Cuanto Daban Dungeon Lobby F8 Ya Ahora ha cambiado El sistema Ya Ahora está En modo fácil En modo normal Y en modo difícil Hay 3 modos Antes era modo normal Y modo hard Ya Antes habían hecho 2 Ahora está el modo fácil Se ha actualizado la recompensa Para las mazmorras Consulta la interfaz De guía Control-J Para obtener más información Los NPC se han reequilibrado Debido a los nuevos modos De dificultad Fácil, normal y difícil Dice Liste de guía de mazmorras Las guías de mazmorras Se han actualizado De la siguiente manera Mazmorras y raid En Control-J Ya Serpenten Forest Bueno, es el or Ya Merchants Ya ¿Se acuerdan del Merchant Bonderé Que salía en las Dungeons Cuando ustedes los pasaban Que a veces salía Y le daba Por oro Bueno, es actualizado Dice Ahora sale el Merchant Sonjun Con los siguientes Sitems Disponibles Dragon Dragon Veapon Stange 1 Spancer Ring Summation Erring Vista a Niclaje Compas Brazalete Rupture of Bless Crescent Globes Y Dragon Soul Shield Creo que esta es pura Gua de PvP No me llama la atención Dragon Trader Eosin The following items Han sido removidos Halish Glove Y Burnish Brazalete Estos dos items Han sido removidos Del Trader De Battleground Dragon Trader Jun Sorein Ya Esperen Dice que ahora Se puede obtener El Guild Del Triangular Garnet Por 90 Coldral Scale No es malo No es malo Antes No era el Triangular Era una joya Menor Que era No sé cuál era Esta Esa joya No sé cuál era Pero ahora Sale más caro Creo No me acuerdo Si antes Era 80 O 60 Pero ahora Está 90 Y un Triangular No es malo Completé 3 de eso Y tenía 1 Quadrate Se lo da ahora Tobertrader Gansha Dice Deprecio Refinir Brazalete Ha cambiado Por 1 De Narium Silver Y 10 10 Silver 10 de plata Y un Narium Silver De un Refinite Rage Brazalete Selection Chess Este brazalete Creo que Para Ofrenda Ya Y se cambió El precio Está más barato Dragon Express Elusive Merchant Head Chess El precio De brazalete No sé Qué merchan Este Pero Al Thunder Cal Sin refinar Claro Ah ya 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 entendí Ha cambiado Por un Narium Silver Y 10 De 10 De Silver 10 De plata Claro Cambió el precio Porque Estos antes Valían No me acuerdo Qué huevos Valían Pero tenían Otra moneda Y ahora Se cambió Ya Así que Para mejorar El brazalete Más básico Se acuerda Que tenía que abrir Una cajita Y pedía Como otro brazalete Que tenía Como unos puntitos Ya Ahora Antes Eso lo tenían Que comprar Con la moneda Del Del Trove No sé Ah no Del trove Del De esta otra Raid Ya Que no me acuerdo El nombre Bueno Ahora va a salir Solamente por Narium Silver Y oro Y plata Nada más Ya Así que Va a ser Más fácil Obtener Estos Estos Brazaletes De Ofrenda Que les digo yo Que son un brazalete Que se necesitan Para mejorar Otro brazalete Por eso les digo Brazalete De ofrenda Dragon Express Merchant Saconda Dice Un Refining Stone Spirit Brazalete Y un Refining Brazalete Ya Ahí no sé Dice que va a tener Parece que un Nuevo Merchant No sé Que no Pero El Merchant Saconda Dice que va a tener Esos brazaletes Estos 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 Creo que son Casi los Penúltimos ¿Cómo se llama Esta Ofrenda De los Brazaletes Así que Igual se Redujo Creo que Estos son Los brazaletes Que salen En la S-Session Bueno En una Solo dungeon Que hay De que sale Pojara Es que No me puedo Acordar El nombre De todos Los NPC Imagínense Sé que Yo soy Súper Malo Para los Nombres Soy Súper Malo Para los Nombres Pero Bueno A veces Me acuerdo De algunas Cosas Ya Aquí está El evento Calumstorm Ya También Estaba En el Evento Anterior Y aquí La caja Dice que Te abre Tal Material Stonebreaker Y Toda Esta Wea Ya Que Ya Lo Mostramos En Antes Me da Sueño Con Leer Tanto Toda Esta Wea Y se Obtiene El primer Cofre De Armería Intercambiando Las fichas Del llamado De la Arma Del Dragon Express Al Abrir El primer Cofre De Armería Recibirás Algunas Recompensas Y un Cofre De Armería Etapa 2 Hay un Total De 12 Cofres De Armería Etapa 2 Al 12 Todo Se Se Requiere Una Llave Diferente Una Llave De La Etapa 2 Al 12 Se Requiere Una Llave Diferente Para Obtenerlo Tenga En Cuenta Que Cada Uno De Los Cofres Armería Obtenga Después De Abrir El Primero Tiene Un Tiempo De Recuperación De 18 Horas Recoge Los Restos Marciales Completando Varias Contenido Para Completa La Llave De Almaría Y Todo Se Otro Garán 5 Remanentes De Almero Gratis Por Día 10 Para Miembros Premium A Través De La Recompensa Inicia Sesión Durante 90 Minutos Y Ahí Tiene Que Estar Conectado 90 Minutos Para Que De Entre 5 O 10 Para Premium Se Targar 10 Remanentes Termino Gratis Adicionales Por Día 20 Para Premium Premium Allá Esto Ya Eh 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 10 Additional Free Armor Remanentes Per Day 20 For Premium Membership Y Logging Reward After 150 Minutos Ah También Se van A Dar Eh 20 Y 10 Para Los Que Estén Conectados 150 Minutos Para Los Que Le van A Dar Eh De 5 A 10 Para Los Que Estén Conectados 90 Minutos Y De 10 A 20 Para Los Que Estén Conectados 150 Minutos 5 Para Los Usuarios Normales Y 10 Para Los Premios Aquí 10 Para Los Usuarios Normales Y 20 Para Los Premios Igual Va Dar Logging Reward Está Bueno Esto El Sistema Logging Reward También Le van a Dar No es Malo 15 Grat Solamente Por Estar Conectado Hay Lo Que Usted Hace Las Dungeons Y Todo Bueno Aquí Están Todos Los Premios Como Mostró Antes Las Dungeons Que Dan Reward El Precio De Cada Llave Que Son Iguales Tienen Todos Los Precios De Todas Las Laves Lo Que Se Puede Comprar Con Los Remanentes De Los Armored De Los Martial Reman Ya Lo Que Queda Lo Pueden Gastar En Armored Reman Y Se Pueden Comprar Esto De Bra Que Ya Explique Eso La Sol Lorena Que También Explique El Evento De Sol Lorena Ya La Fecha De La Temporada Los Premios De Temporada Y Los Premios Por Semanales Es Parecido A La Dungeons Que Salió También También Hubo Una Dungeons Que Tenía Dos Temporadas Bueno Aquí Esto Lo Explique Special Login Que Está Muy Bueno Este Premio No Es Malo Esto Lo Que Lo Va De Estrellita Para Otro Evento Un Mini Evento Que Lo Explique También Del Evento De La Estrellita Los Vouchers Ya Ya Que Le Explique Si Abren La Lave Si Usan Una Lave Estanje 7 Creo Que Claro Si Usan Una Lave Estanje 7 Ya Ahí Les Da Un Voucher De Alteración Skill Que Guadis Habilidades Dice Se Agregarán En Breve No Se Que Guadis Significa Eso Esta Parte Tan Cortito La Dungeon On Die Forest Of Etions La Dungeon Esta Esa 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 Aquí Bueno Aquí Si matan En esta Dungeon Estas son las recompensas Para esta Dungeon De Humble 25 Se ría Si 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 lo matan En dificultad Fácil Dice Que Les Da Thumbraking Soul Chill Estanje 1 Y 4 Thumbraking Soul Chill Estanje 5 8 Chance Dice Chance Rare Elemente Punch Dungeon Master Adornment Selección Chess Dungeon Master Outfit Selección Chess Dungeon Master Veapon Selección Chess Esta Ropa Ya Toda esta Guad Ropa El arma La skin Del arma El traje Y el adornment El asesorio Sanctum Breach Selección Chess Y Sun Ascension Selección Chess Esto no se Que lo que Son ítems Nuevos Así que No los Conozco En dificultad Difícil Van a dar Los Picycle Come Picycle Ya que Son parecidos A los de TC A los que Están ahí En TC Que son Dan Crítico Y Attack Power Ya Son muy Parecidos Vamos a tener Nuevos Dos accesorios Ya Agitar Agitar Accesorio Selección Chess Esa es la caja Va a salir una cajita Sactum Esto no se Que lo que es Como les dije Estos Nuevos Nuevos que no se Si serán Los mismos De TC O serán Unos nuevos Rare Elementum Poach Ya Van a dar Todo esto En modo Normal Ya En modo Difícil Van a dar Todo esto De aquí Scaler Fragment Soporto Chess Ya Esa es la cajita De fragmento Es garantizado Scaler Support Dungeon Ropa Outfit 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 Fosfire Created Adornment Fosfire Stall Fosfire Ya este El traje Que mostraban Ahí De De Zorrito En los Videos Que hicieron Del Twitch Ya De Blizzard Zor Está Bastante Bonito El traje Pero Solamente Sale En Dificultad Difícil Para Esta Dungeon Si ATC Es Súper Difícil Imagínate Esta Wea Es Casi Imposible Pasarla Tan Difícil Con El TC Con Un Equipo Normal Ahora Se Puede Porque Por El Bug Del Pimer Gev Pero Si No Se Podría Hacer Esta Dungeon Bueno La TC Bueno Sigamos Con Esto Bueno Acá Se Sacan Pet Pack Sacred Vial Letral Vial Octagonal Garnet Octagonal Ocidiane Y Un montón De Materiales Deep Letra Pet Hemp Chess Divine Splendor Chess Creo que este va a dar como 900 de crítico y 28 de AP Lo mismo que el DTC Ebon Realment Dice Ebon Ebon Blooms Have Ren Remove Ya el material de Ha sido removido Gilden Square Gem Chess Ren Ha sido removido Del Traded Asimige El Gilden Square Gem No Adquired From MSE Imprimable Esto lo vamos a poner en español Porque en inglés como Loli Ya Ya Los Ebon Blooms Se han renovado Se han renovado O eliminado Ah no Renovado 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 Si Renovado Se han eliminado el cofre de gemas cuadrados dorado de la conversión de dragones Asimi El cofre de gemas cuadrados dorado ahora se puede adquirir de los NPC de Primer Primer World Ah ya 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 Cambiaron Ah buena Entonces el En Ebon Realm Se cambió el Las gemas Ya no van a salir ahí Se ha actualizado Entonces se van a actualizar los ítems De esta De esta área Ya porque no es dungeon Este es un área Ebon Realm Ya No es malo No es malo Ya que se renueve un poquito eso Eh Los NPC Estad A Jave Ven Desgracia Ya se Creo que se Van a hacer más fáciles Se han reducido la estadística De los NPC De De esta área Ya de Ebon Realm No es malo Para la gente que está recién partiendo Y quiera farmear esta parte Para los que son Eh Que tienen no sé 1800 1600 de AP Ya para todas esas personas nuevas Que van a venir con el evento Calm Storm Va a ser justamente ideal para ellos No es malo Para que ellos puedan entrar a esta área Y puedan farmear cosas nuevas Dice que se ha renovado Así que esperemos que Sea algo bueno Spectral Extreme Hearts Mentor Emblema And Spectral Emblema Drop Rate As Ven Ingress No es malo En la Esta es la última dungeon En modo difícil Se ha aumentado El rate De De drop De emblemas Ya Esos materiales que uno Los puede canjear Y por varias cosas Hay cosas bastante buenas En esta dungeon Circle of Sundari Ya Alpha Emblema Ha ingresado De De 4 Antes que eran 2 Alpha Emblema Drop Rate As ingresado Ya Circle of Sundari Este es Tan G3 Circle of Sundari En Tan G4 Tranquil Emblema Ha ingresado De 4 2 También ya Coldrack Lires Aquí cambió también esto El Coldrack Lires Se ha actualizado La siguiente recompensa De Coldrack Tesoro de Elite De Coldrack Se ha reemplazado Por un cofre Elite de Coldrack Ya Tesoro Premium De Coldrack A cofre Premium De Coldrack Tesoro de Coldrack A cofre de Coldrack Ya La recompensa De la misión De Dragon De Dragon Lire Se ha actualizado De la siguiente Manera De la siguiente manera Antes 100 de experiencia Ahora 400 2 Coldrack escales Ahora 3 Coldrack escales Ya Esta es la Quest Coldrack Lire Ya La Dungeon Que aparece Cada 4 horas El dragón gigante Ese que lo matan Entre 12 Por si no lo sabían Challenger Dungeon Ya Todas las Challenger Han sido desactivadas Según lo que estaba leyendo aquí Se desactivarán Hasta la próxima actualización Dice La nueva Masmora La nueva Dungeon De 4 La nueva Dungeon Que está ahora disponible Ya Se va A hacer Como Se va Claro La nueva Dungeon De 4 players Será La nueva Challenger Para la próxima actualización Para el otro mes Ya Entonces Este mes No va a haber nada De Challenger Dungeon Ya Nada de Challenger Para que puedan Para que se puedan preparar Para la próxima Challenger Que es difícil Imagínate Challenger Modo Que más difícil Ahí tenéis que ser Un jugable Pero con Su máxima expresión Para poder pasar esta Y la Challenger Va a ser de 4 players También No de 6 Como antes Nuevos accesorios Ya Hay dos nuevos accesorios Los Globes Y los Bell Ya Ahí no No me muestran Todavía no muestran El set Y lo que tiene A ver Pero ahí está el nombre Ascendant Globes Ahí están mostrando Probabilidad Esto no me tinca bien Porque posiblemente Más adelante Le bajen Las probabilidades De mejorar algo Como está En el server coreano Cuando mejoran Un Un equipo Ya Un accesorio Siempre al 100% Uno lo mejora Y se mejora Uno está seguro Que se mejora Al siguiente nivel Ya Pero parece que ahora Va a cambiar Porque Le están poniendo Probabilidad Ya No le ponían Probabilidad Porque siempre Estamos claros Que era seguro Que se subía De nivel Pero con esto Significa que Próximamente A lo mejor Otro equipo Va a cambiar La probabilidad Ya Es malo eso Porque igual Uno gasta Más materiales Ascendant Globes Before Ascendant Globes Red Dragon Cruze Bueno Estos son los materiales Para mejorar los Globes Ya Ustedes los van viendo Ahí en el juego Esto No es necesario Que se lo expliquen Ya Están los Globes Lo que sea El material Shimmering Scale Por 12 Shimmering Ah Estos son los DTC Esto parece que es la continuación Del set DTC Por si acaso Es complicado Shimmering Scale Legendary Jebel Bueno Ahí están todos los precios Ya Ahí ustedes van Revisando después Costos ¿Qué es lo que está Guadalí? Costo de avance Dice Ah claro Ah esto es para desellar Nomás la hueá tan caro Level por 30 300 de gol De Stand G10 Awakening Awakening 1 Bueno el Awakening Siempre cuesta subir Ascendant Globes 5 Premium Transformations Para cambiar de Ascendant A Unwraith Shush Está bastante carita la hueá Bueno el último equipo Que va a salir ahora Y después está para subir Y después está para subir De esta G3 4 5 Y los demás Que siempre piden Crystal ¿Ya? Monster Crystal Y delicia Bueno Ya estamos claro con eso B4 Sopper Bell Ya esto el Bell También Transformation Stone Esto lo voy a explicar En el juego Pero esto es claro Esto es lo que cuesta Lo que cuesta subir El equipo ¿Ya? Lo que cuesta subir De un accesorio De un nivel a otro ¿Ya? Del nivel básico Después el 6 Ya se convierte En la normal Después se va subiendo Tanks y tanto Después se va a subir Awakening Del 1 al 3 Y todo en la hueá Y ahí están los precios Supernatural Pet Dice Enchanted Stone Cost Aspen Fixed Dice que ha sido Reparado A ver Veamos traducción Se ha corregido El coste de piedra De encantamiento Dice Del aura De mascota Sobrenatural Ahí no sé A qué se refieren Con eso Y se ha Se ha Se ha corregido No sé En qué sentido Se ha corregido A favor de los otros O a favor de ellos Ah no Pero parece que esto No claro Claro Lo que pasa Es que estaba en descuento Recuerden que El evento anterior Había con descuento La mascota Ya El Supernatural Pet Ya estaba con descuento Así que Ahí vuelve otra vez Como estaba antes Ya Sin descuento Ahí dice New physical Comics Is not avaliable Dice Ahora es disponible Si se fijan Acá el básico El comics normal Que te da De 3 a 14 Attack Power Y el otro El Critical Que te da De 99 a 491 Y después Está el Gran Kumi Que es el doradito Los physical dorados Y da De 6 a 28 Attack Power Y de 198 A 982 Critical Dynamics Tienen que ocupar Como 4 o 5 De esta web Para que les dé el máximo Y cada mejora Vale 30 de oro 30 de monstone Y 10 de licia Ya Y el otro vale 15 de oro Y solamente Dos transformaciones Equipament upgrade Patch We Has been Removed Updates In the future No estoy seguro Que significa Esta web La interfaz De usuario De la ruta De actualización De equipo Se ha eliminado Para actualizarse En el futuro Me estáis hueleando A ver ¿Qué es lo que son Las rutas De equipo? Ya Por ejemplo Nosotros vemos En el ¿Se acuerdan Que tenemos una opción Para ver Cómo se pueden mejorar Cada accesorio De cada nivel? Ya Al parecer Eso se ha sacado Del sistema Y ahora Y después Se va a actualizar O sea Está deshabilitada Esta opción Que nosotros Que normalmente Nosotros veíamos Cómo mejorar El equipo O cuánto O cuánto Nos costaba Mejorar De un De un nivel A otro nivel Es como Hay un La especie Lo voy a mostrar En el juego Ya Bueno Por fin terminé Una hora y siete minutos Ya no No es malo Pensé que me iba a demorarme más Bueno Ahí están Todas las notas Del parche De Unreal Engine 4 Ya Para que ustedes Puedan ver Tienen mañana 12 horas Completas Así que Se pueden ver El video Con tranquilidad Ya Y para que vean Todo lo que se viene Igual son Varias cositas Varios cambios Varios eventos Y por lo menos Van a regalar Igual Un slot más Y un Alteración De personaje También Que hay Hay varias gente Que preguntaba por eso También se viene La clase dual Recuerden Ya Ahí ustedes Van viendo Cómo funciona Es bastante Entretenido También la clase dual Ahí vayan Probándola Ya Ahí no sé Cómo va a funcionar Ahí Ahí ustedes van viendo Esa clase Ya Ahí está la nueva Dungeon D4 también Que explicaba aquí Con más Que mostraba aquí También Cómo funciona Ya Ya le expliqué Todo eso Ya Aquí también Había esta información Que yo no la subí Porque al final Era algo que puedan leer Ustedes Que es una entrevista Al desarrollador De Unreal Engine 4 Del motor gráfico Hay Pregunta y respuesta A lo que les preguntaron Y todo Que son los Estos son los Los creadores originales Del sistema Ya Los Desarro 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 Los Los Desarrolladores Principales Del motor gráfico Ya Estos son los coreanos Que hicieron el sistema Ya Ahí Ellos muestran Su experiencia Y todo Ya si quieren ver esto Solamente entran a la página Ahí donde Les mostré Adelante Y ponen Traducir Ahí para que vayan Leyendo todo Así cual La motivación De la actualización Claro Lo más lógico Era porque Funcionaba como Un loyo La arquitectura Dice GPU Se ha mejorado Dice La arquitectura CPU GPU Se ha mejorado Por ser Múltiples núcleos De CPU Pero el motor U3 No pudo procesar El renderizado De etc Usando los múltiples núcleos Que causó La latencia En el cliente Además de eso Otra motivación Fue asegurar A nuevas personas Talentosas Para trabajar En Blade & Soul 2 Mediante la aplicación De tecnología moderna A pesar de que El juego lleva Años fuera Para los juegos Que se estudian Tecnología más antigua Es difícil Encontrar buenos Desarrolladores Para el mantenimiento Y cuando más Se alarga Más difícil Se vuelve a aplicar Cualquier tecnología moderna Confiamos que Nuestros jugadores Verán los resultados Positivos De este cambio En general ¿Qué pretendía Con el nuevo motor? Mejorar el entorno Del juego Para nuestros jugadores Mediante la producción Del nuevo motor Esto lleva A eliminar El problema De retraso al cliente Optimizar la carga Mejorar la calidad De lo gráfico Lo que más importante Mejorar el entorno De desarrollo interno En resumen Vamos a hacer Investigaciones Para igualar Las capacidades Del motor Para ofrecer Gráficos Que son más Legend Sol Que las Bueno Ahí ustedes Vayan leyendo Toda la información Igual es bastante Entretenido Y más o menos Es lo que Yo siempre comento Se supone Que era para Mejorar el juego El lag Y toda la hueá Que nosotros Estamos esperando Esa es la idea Bueno amigos Mañana En la noche Vamos a ver Qué pasa Voy a ver Si tengo tiempo Para hacer un vedito Sobre el lado nuevo Espero que Aunque no creo mucho Pero bueno Ahí vamos a ver O si no Sería el día No sé Voy a estar ocupado Bueno Ahí voy a ver Cuando hago Un video Pero lo voy a hacer Lo más pronto posible Para mostrarles En el juego Estos vas a notar El parche De forma Más detallada Para que ustedes Puedan ver Bien Cómo funciona Todo esto De Blade & Soul Espero que le haya servido Esta guía Que es bastante larga Pero bastante completa Para que estén Atentos a todo lo que se viene De Unreal Engine 4 Bueno Lo estaremos viendo Y hasta la próxima Ya me está dando sueño Con leer Muchas cosas Chau Chau Gracias por ver el video.